Música Panillo van, el dueño es un Panillo van, el dueño es un Panillo van, el dueño es un Música eso es lo que haya una banda y no es chivo porque tú no complementes y si ustedes hacen un buen programa y me metí a mí no porque tiene la cabeza y ellos podrán decir que esa banda es buena pero el de la idea fuiste tú maestro usted escuchó los registros de él cantando la bachata que pasó claro que sí marcamelo ahí pero baladeado un hombre adelante como yo sabes mejor que nadie que me fallaste que es lo que prometiste se te olvidó tú sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo lleno estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria memoria a mí que allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria memoria a mí dile a quien te pregunte que no te quise y dile que te engañaba que yo fui lo peor échame a mí la culpa de lo que pase y que allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria memoria a mí que allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria memoria a mí memoria a mí ¡Ajá! Eso no es para qué quieres. Tú tienes el teléfono ahí. Oye, me tienen como 20 llamadas. Llama a tu casa. Y di en tu casa, di en tu casa, la primera vez que yo voy a un programa de televisión que puedo cantar, cantar. Fue buena noche. El coronel no tiene quien escriba. ¿Tú te has hecho el loco? ¿Por qué te ha ido bien en esta pandemia? Bueno, tengo que darle muchas gracias a Dios. Sí, estamos bien. Pues está bien. ¿Por qué ustedes están clasificados en esa locación de la línea? Que ustedes, cada vez que quieren un baile, una vaina, que los pies se muevan ahí contigo. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Cómo te explico? Esta es la zona mía. Para allá hay que hablar conmigo. Pero esto no me tiene que dar. Tú no me tienes que hablar así, por eso yo... Yo no voy a haber hecho una pregunta. Escúchame, que si te ofendí fue ahora mismo. ¿Qué tú esperas de la bachata? Ya Romeo hizo unos olorios, una fiesta grandiosa con varios bachateros. Está bien elevada la bachata, está bien cotizada. La bachata internacionalizarse no es fácil. ¿Tú te piensas quedar robándote todo lo cual tú en esta zona o piensas salir? Yo también soy internacional. Yo no sé para qué yo pregunto. No, tú lo quieres duro. Tú me has callado la boca a mí. No, tú eres tan duro, tan duro, tan duro. Pero tú eres un musicazo. Bueno. De verdad que sí. Tú eres un musicazo. Tú eres un musicazo. Las letras tuyas, tú vas a hacer letras también. Claro. El que dice, ¿hablan de mí? Claro. De ti, ¿cómo que chimeaban mucho antes? No, no. De todo el mundo se dice cosas. Pero de ti. No, yo un día estaba en mi casa. Bueno, llegué a visitar a alguien, perdón. Y me dijo, y pasó alguien. Y me abrazó, me saludó con mucho cariño. Y la persona que yo fui a saludar me dice, cuando el otro se fue, me dijo, pero mira, como te saluda ahora. Y en este día estaba acabando contigo. ¿Es verdad? Sí. Entonces yo estaba de buena ese día. ¿Estaba? De buena. Ok. Yo le dije, hombre, hablen de mí, digan de mí lo que quieran decir. Maestro, eso está, sol, sol, ¿no? Sol. Maestro. Sol, ¿verdad? Menor, menor. Caballero, no me le quites tono ni me le cambies tono. Si no veniste, si no está bien, no lo cante. En sol que va. En sol. Hablan de mí, ahí arriba. Paso tenido, paso tenido. Ok, paso tenido. Oh, oh. Con la banda entera. Hablen de mí, critiquenme, y digan de mí lo que quieran decir. Hablen de mí, critiquenme, y digan de mí lo que quieran decir. Hablen de mí, critiquenme, y digan de mí lo que quieran decir. Hablen de mí, critiquenme, y digan de mí. Oye, oye. Ah, que tú no vives como vivo yo. Ah, que tú no vives como vivo yo. Yo vivo la vida, agarrao de Dios. Yo vivo la vida, a la buena Dios. Hablen de mí, critiquenme, y digan de mí lo que quieran decir. Hablen de mí, critiquenme, que a mí no me importa esa vaina. Ah, que tú no vives como vivo yo. Hablen de mí, critiquenme, y digan de mí. Hablen de mí, critiquenme, y digan de mí por 2020 y digan de mí. que se mueran todos los hablan de los que lo quiere dejar ahí y seguir ahorita o lo quiere entero yo bateo como tú me la tires venga hablando de bateo como me la tiren te va a tirar una probate a la yo soy amigo de él lo quiero a él ustedes son cercanos son de la misma vaina del mismo nido quiero que está pasando con raulín con el cacique mi amigo mi hermano está pegado sigue pegado pero qué es lo que está pasando que maldita que el diablo está como así explícame mejor que yo no sé no no me trae al engaño altistazo le hace que yo aprendí a tocar con las canciones de la unidad de la guitarra la canción de antoni santo y con la canción del maestro luis tú lo sabes tú no sabes De los tres, ¿cuál te gusta más? Luis, Raulín o Anthony Yo soy admirador de los tres musicalmente hablando ¿Pero cuál te gusta más? Que soy admirador de los tres musicalmente hablando ¿Los tres? Es que Yo crecí viéndolo a ellos Y Manny Giovanni una mezcla de ellos Ok Canta un chiste que tú quieras ¿Quieres que te agarra el micrófono? Yo voy a contar con el tojo Date ese gusto Date ese gusto Bien, bien Ya yo me sigo en ahí Recuerda mi morenita Lo mucho que yo te amé Y quiero que tú comprendas Que nunca te olvidaré Y quiero que tú recuerdes Las noches que yo te amé Y quiero que tú comprendas Que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré La gente a mí me pregunta ¿Qué fue lo que me hiciste? Y es que a tu cariño Conmigo está terminando Y es que a tu cariño Conmigo está terminando Porque hay un refrán que dice Que el que se quiere no se olvida Por eso, por eso, mi morenita Yo nunca te olvidaré Por eso, mi morenita Yo nunca te olvidaré Y olvidaré Nunca en la vida Y olvidaré Y olvidaré Y olvidaré La gente de la placeta San José de la Mata Anoche abusaron de nosotras Amanecimos pito a pito ¿San José de la Mata? Sí, guau Esa es la Mata ¿Tú lo sabes tú? ¿Tú vas con los ojos vendados? No, yo veo, yo veo Yo miro ¿Tú ves y te quedas? Sí, yo me quedé tocando anoche Hasta las seis de la mañana Hay una bachata que dice Tú vas a tender la ropa En el alambre mío Sí Tú vas a llenar el closet Que tengo vacío Te vas a chimar Tú vas a llenar el closet Que yo Dame el tono Dame el tono Tú vas a tender tu ropa En el alambre mío Tú vas a llenar el closet Que tengo vacío Mi madre será tu suegra Ya te lo acuerdí Ya te lo acuerdí Vas a concebir un niño Igualito al suegra No te agotes frenando el fluir Que el amor que se quiere citar No me insista que Dios te olvidó Que el lío se quiere olvidar No insista que ya terminó La semilla que tú has planté Está escrito que ya yo soy tuyo Y que ya tú eres mía No sé Te hablo Cuando resolvemos la entrevista Hay un cierre final Con Manny Giovanni y todo lo que va a la noche heavcen ¡Epa! ¡Yo amo a la noche